Eduardo Maldonado, mire este muchacho estaba haciendo trabajos de reparación porque están haciendo la reconstrucción, están reparando la parte física tanto interna como externa del Teatro Manuel Bonilla y este obrero estaba trabajando, bueno, creo que, más o menos, ¿qué altura hay mi amigo ahí? Ahora unos 20 metros, sí, mire, en el techo, imagínese usted que ha estado aquí en el Teatro Manuel Bonilla, estamos en las primeras, en los primeros asientos, en las primeras líneas de asientos la altura, desde allá cayó este muchacho al vacío y gracias a Dios, pues ustedes estuvieron, llamaron a la emergencia 911, la ambulancia y en una patrulla la Policía Nacional llevaron al hospital Sí, en una patrulla porque la ambulancia nunca llegó ¿Cómo se llama el muchacho? Él solo lo conoce por José ¿Solo por José lo conoce? Sí, Jochito le decimos todo aquí Él cayó desmayado, lógicamente, ¿no? Y usted al levantarlo, al dar los primeros auxilios, ¿le observaron alguna fractura? No se le notaba nada porque él estaba inconsciente, ¿no? ¿Inconsciente? Sí, no sabemos ¿Ya días trabajan ustedes? Sí, ya tenemos varios tiempos Sí, ahora, a la emergencia del hospital escuela lo llevaron, ¿verdad? Miren, la verdad no sabemos porque lo llevó el jefe de aquí, ¿verdad? No sabemos para... ¿Ustedes no tienen seguro docearlo o sí? Bueno, nosotros llenamos papeles como en otros lados, ¿verdad? No sabemos, pero creo que sí tenemos, bueno, porque nosotros llenamos papeles como en todos Lo más seguro entonces es la emergencia del hospital escuela que lo llevaron Probablemente sí Bueno, y eso, aquí, aquí donde estoy ubicado, aquí donde estoy parado, aquí, toda esta parte, aquí, ¿él cayó encima de la silla o en el vacío? Mire, él probablemente rebotó, probablemente cayó aquí y pegó ahí Sí, ¿verdad? Aquí en esta parte Bueno, aquí donde cayó este muchacho, José nada más ha sido identificado, unos 20 metros aproximadamente, pongámosle de distancia entre el techo y el piso donde estoy ubicado yo Esta persona ha salido lesionada y ha sido llevada de emergencia a la hospital escuela por parte de las mismas autoridades que están trabajando acá en la reparación del Teatro Manuel Bonilla y una patrulla de la Policía Nacional Bueno, les daremos seguimiento a ver qué pasa, si ya ingresó y cuál es el estado de salud de este joven obrero de la construcción que tuvo este accidente de trabajo y que ha llegado o lo han llevado a la emergencia lesionada Pendiente más informes entre los diables, ¿cómo habla? Televisión digital Gracias Gracias